a la moto me cayeron una pila de caramelos en la cabeza y cuando yo coge los caramelos y los caramelos no es porque los niños se emocionaran rompiendo la piñalas pero no, no hay caramelo ahora si se va, la esta desbaratando, la esta desbaratando que trae, una piñalas en cuba, tiene mas papelito picado que caramelo la navidad estuvo prohibida en cuba, tu sabes que no hay caramelo hola chicos yo soy Leo, yo soy Oda y hoy vamos a reaccionar a la navidad en México como una cubana ve la navidad y la celebra en México mi gente me encantó, me encantó la energía esto de Rosy Rodríguez, suscríbete a su canal que vamos a ver, se lo vamos a dejar en la descripción, el link de su canal para que la silla así que mi gente sin más ni menos, comence hola familia hermosa de youtube una cosa, tiene caramelo tiene caramelo la piñata tiene caramelo cosa que en cuba ya no se pueden hacer ya ay no vi mucho mi gente el día de hoy pues estoy aquí, hoy aquí es 24 de diciembre y estamos pues celebrando lo que es la navidad aquí en casa de unas amistades de güeritos y bueno le voy a estar haciendo como que un pequeño video de lo que vamos a comer de como vamos a pasarlo aquí bueno espero que me acompañen en este video así que si no te has suscrito no se que estas esperando corre abajo toca el botoncito rojo que dice suscribirte para que no te pierdas ni uno solo de mis videos y ahora si pues vamos a comenzar con el videito del día de hoy gente quiero que vean este arbolito que cosa más preciosa miren eso esta super hermoso y miren aquí miren cuantas bebidas hay y güeritos pues se van a poner tequila tenemos chon y vodka relave de whisky lo tenemos aquí sangría sandía sangría ah sangría y coca cola sin azúcar tenemos lo que tu quieres tenemos también chito si estamos aquí a la mesa y nos pusieron pan que rico pan bueno por aquí nos sirvieron espagueti y esto es lomo abuelito lombo lombo se ve delicioso se ve ricorda rico 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 oye rossi engordao ahi si engordao si se ve la carita mas rellenita si se ve la carita mas se ve la carita mas todas las se ve la carita mas de oro Miren que lindas las luces que tienen aquí como que en la terraza, que hermoso, y bueno ya casi lo que toca es romper la piñata, ahora la van a poner, ya la van a poner y bueno lo que voy a estar enseñando tú. Miren, ahí estamos y voy a ir dando a poner la piñata, jeje. Miren. vale, vale, vale vayame gente, haciendo el pasillo ahorita tu harías el pasillo su paso? ahora voy a ver y tú Leo un momento mi gente lo que estáis viendo aquí es yo sí sí o sí haría lo posible eso es fácil porque yo soy bomba de la harina bueno mi gente lo que estáis viendo es como se celebra Nochebuena fue o Navidad como se celebra Navidad mire ahora tenemos un poco de batería como se celebra Navidad en México y es que hay entre las amistades una fiesta, una comida y hasta una piñata una piñata en Cuba tiene más papelito picado que caramelo confeti, no ni confeti pero bueno no es papelito picado yo he oído lugares que han hecho piñatas que eso es el caso que hay una piñata y cuando dan el golpe no hay ni un caramelo adentro piedra y pompito y los caramelo no es porque los niños se emocionaron rompiendo las piñalas pero no, no hay caramelo no hay caramelo tú sabes que no hay caramelo de madre a ser de madre y aquí ya ni la Nochebuena ni la Navidad se celebra como se dijo en Cuba está prohibida 30 años por 30 años 30 años la Navidad estuvo prohibida en Cuba dime tú 30 años y se restauró eso con una visita que hizo el Papa a Cuba por los noventa se restauró por los noventa y pico los noventa y pico los años noventa y de ahí para acá no se pudo coger al final no se sigue celebrando porque no hay ni ya se había perdido la costumbre y tampoco es que hubiese no sé adornos y productos ni cosas así como para adornar no como en México o en otros países que hay adornos que hay arbolitos de Navidad que hay todas esas cosas se prohibió hasta la imagen de Papá Noel y todo en Cuba imagínese imagínese en esa locura en fin miren ahora Josie y yo subimos aquí a otras terraces que hay en la casa y les voy a enseñar como se ve todo para allá vamos la pala está lindo eh la mila lucecita no, está lindo, está lindo está lindo, está lindo bien va a darle tremenda piñata va a ver sacando bastante que le doy vuelta que le doy vuelta y vuelta dale ahhhh ahhhh ehhh ahhh ahhh ahhhh cuidadô niñá en el pago de ese mira la pa sincronosa cuidadô que te amo hay hombre hay ahhh aguantas en el palo aguanta ahí en el palo aguanta en el palo No sé, pero tiene hambre. ¡Eh! ¡Eh! Tiene hambre. ¿Qué traes? ¡Eh! ¡Pero dale duro! Ya, te la pusieron ahí porque... ¡Ah, no, no! No, 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 no lo pusieron. Esa piñata madre la quiero romper. ¡Está buena la piñata esa! ¡Eh! 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 Se va la piñata, ahora sí se va. La estabas agarrotando, la estabas agarrotando. Yo sí quiero comer caramelo ya. Eso, mira, una vez con mi familia busco una piñata esa. Y viva, eso es divertido. Cuando la gente se ve en blanco. ¡Uh! 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 ¡El piñata es por allá! Dejando palo por aquí y las piñatas para los dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira. ¡Ah! ¡Oh, eh! ¡Eh! ¡Que le ha arrancado todos los, todos los, todos los platitos de la piñata! ¡Ahora sí! ¡Corabelito! ¡Se le fue! ¿Lo ha cogido? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, pero! ¡No! ¡Mucha gacho! ¡Sal de allá abajo! Ay no, está mirando. Haciendo la anécdota de una piñata, yo cuando era chiquitico, antes sabía más esas cosas. Sí, cuenta la ley. Había más que ramello. Yo tenía unos 7 años de edad y mi papá era fotógrafo y iba por los lugares tirando fotos en los cumpleaños. Cuando eso no existía el celular. Y nada de eso. Y me acuerdo que pusieron una piñata, pero piñata no se le daba palo. Todo el mundo cogía un cordelito y todos los niños en el mismo tiempo calaban y se llamaban a la vez. Espérense la foto para la piñata, nadie ha dado el cordelito. Y se llamaban, hubo una locura, eran los niños nada más caballero. Los niños nada más, no se pueden meter los grandes, en esas fiestas no se pueden meter los grandes. Y se llamaban una locura y cuando ellos calaban, me cayeron una pita de caramelo en la cabeza. Y cuando yo coge los caramelo, uno me va a pasar por el pie, ven para acá, me sacó. ¿Quién te jaló? Uno, yo me metí cogiendo el caramelo en la mano. Y cogiendo el caramelo en la frente de mí. Y cuando me hacen por los pies, me sacan del punto. Y yo, ¿cómo es esto? La locura, la locura que es. Nada más pude coger un caramelo. Después la dueña de la fiesta. Dijo, ay, pobrecito, el niño fotógrafo. Coge el niño unos caramelitos. Ay, un caramelo y nada más pude coger el cabello. Parecía a esa niñita flaquita, chiquitita. De barrio, de barrio. ¿Qué historia? Se corre. ¿Querés comer caramelo ahí, caballero? Se corre. Oye, pero está manateando y me lo coge. Yo que pensé que la camela azul se iba a coger. Miren, ahora yo decía todo lo que quería. ¡Mira! ¡Mira! Miren, todo lo dulce que cogí. Y la piñata la rompió José. Miren, ya están poniendo la otra piñata. José también la está poniendo. ¿Otra? ¿Qué piñata? ¿Qué piñata? Bueno, ya está poniendo la ropa. ¿Verdad? ¡Ey, ey! ¡Trail! ¡Esta baila! Esta baila. ¡Esta baila más! ¡Jajaja! ¿Se va a matar con sentido? ¿Se va a matar con sentido? ¡Mampano, ey! ¿Se va a matar con sentido? ¡Mampano, ey! ¡Mampano, ey! Aquí está. ¡Pero qué! ¡Mampano, ay! está viendo está viendo está viendo está viendo bueno y aquí pues ya nos estaban repartiendo los regalos y miren qué bonito es mío pero al final una botella de vino no 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 ¡Que lo abra! ¡Qué bonito! Tengo aquí Orejas peludas Bueno, y de postre, pues, probé por primera vez lo que era la ensalada de manzana No está malo, está bastante bueno Al final, sí me gustó Tengo que ser muy comedor de ensaladas frías No sé ¿Mucho? Está muy raro, quítalo Bueno, mi gente, el video ya se acabó aquí Me quedaron dos segundos y parece que nos iba a despedir Así que, mira, estoy muy emocionado Los regalos, la fiesta, la piñata, estuvo especial Estuvo especial esa Navidad Nosotros decimos Nochebuena, ¿no? Nochebuena No es por ahí también Navidad, Nochebuena Debe ser el mismo día Debe ser el mismo día Aquí sí se dice Nochebuena, pero bueno, la Navidad Me gustó mucho el video Suscríbanse al canal de Rossi Que hace muy buen contenido Estamos en México Así que, mi gente, sin más ni menos Queremos ¡Hasta la próxima!